Ay, ahí viene mi suegra, pero si ella cree que va a comer aquí hoy, está muy equivocada. ¿Aquí ella no va a comer? No. Se vaya para otro sitio a buscar, pero aquí no. Se la voy a botar para que no coma nada. Carla, dígame a ver suegra. ¿Y la comida? Ay, mire, yo vine ahora mismo para la cocina. Y lamentablemente parece que entró un gato y se lo comió. Wow, Dios mío, Carla. Como un gato, va a tapar un plato y se lo va a comer. Pero el hijo mío me dijo a mí que la viniera a buscar, que estaba lista. Que estaba lista, pero le estoy diciendo lo que pasó. ¿Usted está dudando de mi palabra? No, Carla, lo que pasa es que yo he notado como que a usted no le gusta que yo venga aquí a comer. Pero yo le voy a decir algo. Yo no vengo aquí por voluntad propia. Es mi hijo que me manda porque él sabe que yo le estoy pasando un poquito más. Bueno, suegra, yo lo siento, pero aquí usted no va a comer hoy. Venga otro día y como aquí. Carla, pero aquí siempre viene un gato y se la come. Bueno, yo no tengo que ver. Yo no tengo que ver con eso, mi amor. Si los gatos entran y se comen esa comida no es mi problema. Yo sí estoy llena. Bueno, está bien entonces. No hay problema. Yo veré qué resuelvo con mi vida. Miri, a ver, qué resuelve por ahí. Bye. Bye. Cuídese. Tiene muy cansada. Se vaya a comer por otro lado. Pero cómo así, madre. ¿Qué hacer si los gatos entraron y se comieron la comida? Entonces, yo digo. Bueno, la pregunta es por qué Carla no se ofreció para hacerte algo de cocinar o algo de comer. Me imagino, tú no has comido nada hasta esta hora. No, yo no he comido nada porque tú sabes que yo no tengo ni un centavo encima. Entonces, el colmado donde me fían, ¿no está ahí? Sí, madre. Pero es que a mí no me gusta que usted me esté pasando hambre. Usted me entiende. Si yo le llamo a usted, usted tiene que ir a comer automáticamente para que no esté pasando eso. Pues yo tendría que ir a hablar con Carla. Porque cómo así que la comida se comió. ¿Qué los gatos se comían la comida? Pero es que mira, tú llamando. Oye, yo terminando de colgar el teléfono. Usted como que dura mucho, mami, para llegar. Porque la llamé saliendo. Usted como que dura mucho para llegar. Que no, mira. Por todo modo, Carla tiene que poner una explicación. Porque ese es exacto. Ella que no se le cuide con la comida. Que yo, oye, yo colgando el teléfono, lo colgué, fue cerrando la puerta para irla a buscar. Porque como siempre me pasa, que ya me dice a mí que se la comieron los gatos. Yo dije, bueno, pero déjame ir rápido para que no pase siempre. Como siempre. Como quiera sucedió. Como que ya se comió la comida. Tú el tiempo que los gatos se comen la comida. No, mínimo esos gatos van al gimnasio para detapar el plato así. Bueno. Yo voy a hablar con vaina, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta que tú me esté pasando hambre, mami. A mí esa vaina a mí no me gusta. No, mi hijo, no te preocupes, que un día no hay nada. Tienes que pase a comprar comida, que yo llegaré a ver eso con Carla, porque tengo que volver a trabajar. Bueno, está bien, entonces déjame bajar. Qué problema, está bien. Amiga, es que yo te digo que está mal lo que tú estás haciendo. Mal no, o sea, yo no quiero. Saludos, Marilyn, ¿cómo estamos? Bueno. Carla, tenemos que hablar, ven acá, por favor. Ok, mi amor. Qué raro, pero... Déjame llevar que él quiera. Mi amor, dime que entré así todo aburrido, ¿qué te pasa? ¿Y cómo tú quieres que yo me sienta si la madre mía está pasando hambre, Carla? ¿Cómo que tu madre está pasando hambre? Claro que sí. ¿Cómo es posible que tú me dieras a mí que mami a esta hora no ha comido porque el desayudo se lo comieron los gatos? Mi amor, pero yo no tengo culpa de que los gatos entren y se coman la comida. Los gatos siempre entran y se comen la comida de mami. ¿Y por qué no se comen la tuya? Porque yo como temprano, mi amor, ella viene tarde. ¿Cómo que tarde? Si mami me dijo a mí que yo llamándole, ella viene de una vez para que no pase lo mismo que pasa siempre, que los gatos se comen la comida. Mi amor, oye, algo que te voy a decir. Yo no tengo culpa de nada. Yo no tengo culpa de que los vecinos tengan sus mascotas sueltas. Sí, mi amor, pero que no me haya yo cómodo que la madre mía esté pasando hambre. ¿Por qué tú no lo ofreciste a ella? Que ella me dijo que ni eso tú hiciste para tú hacer algo de comer. No, mi amor, es que yo tenía mucha clase de la universidad, entonces tú sabes que estoy ya en término y no puedo perder tiempo. No me podía poner a hacer nada. Además, ella no lo podía hacer porque ella no lo hizo. Está bien, pero yo no te puedo decir a ti que tú a mi madre esté preparando algo. Porque si ya tú me haces algo para mí, yo te digo que lo guarde algo a mi madre. Yo creo que tú como esposa mía, mujer mía, tú quieres quedárselo a mi madre. Mi amor, pero yo se lo guardo. Yo me siento incómodo que mi madre ahora esté pasando hambre, ¿tú me entiendes? Pero es que tú ves que la primera comida que yo saco y que yo pongo en la mesa es la de ella, mi amor. ¿Tú lo ves? ¿Tú siempre lo ves? Simplemente, Carla, que te digo que eso no me está acuestando y espero que tú no me esté hablando mentira. Yo espero que tú mentira a mí no me esté hablando, ¿entiendes? No, mi amor, tú sabes que yo no te mentiría. Pero yo pensando, baby, ¿qué tal si, no sé, tú le das dinero para que ella compre su cosa por ahí y no tenga que venir aquí? Pero tú sabes que mami tiene que estar trabajando también y por eso yo te digo a ti como que tú no tienes trabajo ahora mismo. Y no tú dices que le dé comida, que le cocine comida, sino de la misma que me hace a mí, que le saque un poco a ella para que ella la pase a buscar. ¿Verdad? ¿Te molesta eso? Mi amor, pero que yo no tengo problema con eso. ¿Tú estás como que yo soy la del problema? Porque yo no sé quién quiere él últimamente, si a ti o a mi madre. Pues yo no me espero, Carla, que tú a mí no me esté mintiendo y te déjame irme a trabajar. Nada más para hacer eso por la casa, que no me gustó lo que hiciste con mami. Señor, Dios mío. Pero voy a seguir haciéndole la vida imposible. Ella no es que sabe. Ella a mi casa no va a venir. Ay, amiga, yo vi que tu esposo pasó ahí muy molesto y te lo dije, tú estás haciendo las cosas mal. Pero, claro que tiene que salir molesto porque la suegra mía para envenenándole la cabeza y metiéndole cosas. Mira, esa mujer sinceramente que me tiene cansada. Es que no son cosas, Carla, es la realidad. Tú te estás pasando y yo de corazón entiendo que eso que tú estás haciendo está mal. ¿Está mal? O sea, que, mi amor, es que yo no estoy obligada a darle lo mío a nadie. A nadie yo estoy obligada. Además, esa mujer a mí me tiene muy cansada. Ella nada más quiere venir aquí a comer y a comer y a comer. Más nada, ella come, mi amor, y se va. No viene y me dice, no era. ¿Le ayudo a fregar un traste o algo? Carla, pero es que ella no vive aquí. Además, imagínate, seguro su hijo es que le dice que venga aquí a buscar la comida. Y yo le guardo la comida a mi suegra. Pero tu suegra es un amor y tu suegra te ayuda. Tu suegra hasta dinero, mi amor, te da. Y cuando esa mujer, mira, no compares. No, es que mi suegra es lo mismo al final. Porque yo no creo que la mamá de Carlos sea mala. Lo que pasa, Carla, es que tú has querido ver las cosas de esa manera. Y eso es tan mal. Y te lo he dicho, yo supuestamente soy tu amiga. Confía en lo que te estoy diciendo. Vas a acabar con tu matrimonio. No se va a acabar mi matrimonio. Porque al final, ese hombre a mí me ama y yo soy el amor de su vida. Pero es su madre. Es su madre, Carla. Pero que ¿y? Tú estás mal. Y yo no te voy a apoyar. Esas cosas que tú estás haciendo, no te las apoyo yo. Ajá, te vas a enojar tú conmigo ahora. No, 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 no es enojarme. Lo que pasa es que si tú le haces eso a la madre de tu esposo, ¿qué no será lo que tú haces o hablas de mí? Me voy a mí. No, no, no. Carla, sigue con ese pensamiento y vas a acabar mal. Llévate de mí. Oh, bueno, pero ahora uno tiene que dar lo de uno obligado, ¿no? Pero esta gente tan loca, que se vaya. Carlos, así mismo como te estoy diciendo, yo no tolero que traten a mi madre así. Y mi esposa me lo dijo gritándome, mira, llorando. Todo eso, lo que hace Carla, la esposa tuya con tu madre. Es que mire, es que si tu esposa Merlin te lo dice, yo le creo. Porque Merlin y ella son muy amigos. Y si Merlin te lo dijo, yo le creo. Y algo más es que, de Carla, yo no tenía muy buena espina porque yo no le creía. Porque yo sabía que no era normal que todo el tiempo la comida de mi madre, que se la comieran los gatos, que la comida de mi madre nunca esté disponible. ¿Tú me entiendes? Y mi madre, yo sé que por ella no causamos un problema, un divorcio. Mejor prefieres pasar hambre como has estado pasando todo este tiempo. ¿Tú me entiendes? Porque es algo ilógico, Carla. ¿Cómo todos los días un gato va a ir a comerse la comida de la casa? Eso es lo que Carla está haciendo tan mal. Tú tienes que tomar cartas sobre el asunto, sobre eso. No, sobre el asunto no. Yo iría ahora para la casa y Carla y yo hasta aquí llegamos. Porque alguien que no quiere a mi madre es alguien que no puede estar conmigo. Y yo solo dije a ella, Carla, no que yo quiero que tú te pongas a cocinarle a mi madre. Porque si ya tú estás cocinando para mí, yo te estoy manteniendo. Por lo menos a ti no te molesta sacarle un plato de comida a mi madre, ¿entiendes? Pienso yo. Eso digo yo. Mira, yo miro la forma de que la esposa mía trata a mi madre. Mira, si tú ves con todo el amor y todo el placer que trata Marilyn a mi madre. Es que yo te lo creo porque es que Marilyn y mi esposa son muy buenas amigas. Y si me la interesa gritando como tú me estás contando, yo sé que Marilyn no se me invita a algo así. Por eso te llamé para contarte eso. Porque eso no vale la pena que lo que le están haciendo a tu madre, Carla. Porque yo sé lo mucho que tú quieres a tu madre y lo mucho que tú la valoras. Y para eso tú dejas dinero todos los días en tu casa para que consigues. Porque tú te estás poniendo en el lugar mío. ¿A ti no te gustaría que tu madre le estén tratando así que yo lo sepa y que yo no te lo diga? ¿Me entiendes? Porque tú y yo somos amigos y más ustedes pequeños. Y mira cómo es tu madre conmigo también. Que a mí me duele también eso lo que le están haciendo. Bueno, no te preocupes, Ronnie. Gracias por hablar conmigo. Carla, vas a tener que dame una respuesta de eso. Sí, Carlos. Mira, a ver, mira. Toma carta sobre el asunto porque esa no es la mujer que te conviene a ti. Si tratas a tu madre mal así, no es la mujer que te conviene. Imagino cómo en un futuro pueda tratar a mis hijos. Pero no te preocupes por eso. Que hasta hoy, Carla y yo llegamos juntos porque ella será de mi casa. Porque ella está valorando que le estoy pagando sus estudios y de que la estoy manteniendo. Y lo único que simplemente es que luego que me pague es que trate a mi madre bien. Y ni con eso me paga. Ni con eso te paga. Ve, amigo, ve. Ve. Ahora ahí, Carlos, resuelva eso porque eso no es muy bueno. Que le estén tratando a su madre así, de esa manera. Eso no es justo. Carla, es que yo no quiero que tú me dé una explicación ni nada. Yo simplemente quiero que recojas tu ropa y te largues de mi casa. Mi amor, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo tú me dices eso? No, hermano, organiza. Disparate. Disparate. Trátala a mi madre de esa manera de disparate y mentirme. Eso es disparate. Mi amor, pero que tú no me puedes votar de aquí. Yo no tengo para dónde coger. Yo solamente te tengo a ti. Carla, cuando yo te mantengo, te pago tus estudios y te lo doy todo. Lo único que te pedía era que trate a mi madre bien. Y eso, ¿tú no podías hacer bien? Trátala a mi madre bien. Sí, mi amor, pero ¿quién te dijo eso? Porque eso más no lo sabe a nadie. Oye, sí, es el pecado, pero no el santo. Así que a ti no te importa quién me lo dijo, quién no, pero quién me lo dijo a mí. Y a alguien que yo sé que es mentira, no me vas a hablar. Y tú vas a decir algo. Ten cuidado de las amistades que tú tienes. Ten mucho cuidado, pero ese no es el tema. El tema es que te quiero, te amo, pero yo no puedo... Pero eso, mi amor, perdóname eso. Oye, yo no lo puedo hacer, te lo prometo. Pero no me votes. Es que yo no te puedo perdonar eso. Porque fue con mi madre. Más te perdono que me hagas algo a mí. Pero a mi madre, tenía a mi madre pasando hambre. Que yo sé que mami no habla conmigo. Ni te provoca ningún bochillo. ¿Sabes por qué? Porque madre, no me ha querido que yo dañe mi matrimonio contigo. A pesar de que tú te comportes de la manera que tú te comportabas con ella. Bien, pero ok. Y llévate de tu madre porque las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y si ella, eso no te lo dijo, ni no sé. Mami no me lo dijo porque mami es una mujer que yo sé que no me va a decir nada a mí. Para que yo me vaya a sentir mal, ni para causarme ningún problema. Pero gracias a Dios, yo abrí los ojos. Y yo sí de ahora, habla con mami por apelar que me disculpa. Pues yo dame cuenta muchísimo antes. Así que por favor. Carla, termina de recoger tu ropa y lágrate. Por favor, piensa lo mejor. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Exactamente. Ahora tengo que tomar decisión para que te largues de mi casa. Por hablarme todo el tiempo mentira. Y decir que los gastos eran que se comían la comida cuando no es así. Dice que tú me quieres ver la cara de un tonto. Carla, por favor, recógelo tuyo y mállate. No hay vuelta atrás, lo siento. Te quiero y te amo con el dolor de mi alma. Pero tienes que largar. Que no puedo continuar con una mujer que no quiera a mi madre. Si tú no quieres a mi madre, tú no puedes querer a mí. Porque mi madre va adelante y por encima de cualquier mujer. Y de cualquier pareja que yo pueda tener. Así que mállate, por favor. Está bien. Yo quiero que tú aprendas algo. Que madre solo es una. Si no te gustaría que a tu madre le hagan lo que tú le estabas haciendo a la mía. Poniéndola a pasar hambre. Gracias, papá Dios. Por abrirme el camino y dame cuenta temprano de la mujer que tenía al lado. No, madre. Por lo más que usted lo vea así o lo diga así, fue la mejor solución. Y yo la llamé para pedirle disculpas. Y que yo sé que usted no me ha dicho las cosas como son. Usted está viendo la verdad. Porque usted no quiere causarme un problema en mi relación. O que mi relación te vaya a terminar, como ya se terminó, por culpa suya. Que luego no digan que fue por usted. Yo sé que eso es lo que usted está evitando, madre. Pero no me gustó que usted estuviera pasando hambre. Porque como se lo dije a ella, usted es lo muy importante que yo tengo en esta vida. Y quien a usted no la trata bien no puede estar conmigo. No, mi hijo, yo te agradezco que tú me digas eso. Porque en verdad, yo como madre no me sentiría bien causando un problema. Y que yo diciéndote una cosa que yo pensaba que podía haber tenido otra solución. Porque yo pensaba que era verdad. A lo primero yo le creía que era el gato. Pero después yo dije, pero maca, ese gato vino configurado fue para que se coma la comida que me van a guardar en mi coche. No, madre, es que todo el tiempo eso no podía ser normal. Y yo lo que yo creo que usted lo entienda. Que es que usted es lo muy importante. Una madre es lo muy importante que uno puede tener. Mujeres vienen y van por una mujer que no la quiere usted. Entonces no me puede querer a mí. Y la llamé para pedirle disculpas. Y que hasta que para que usted es una mujer, usted puede venir acá y podemos vivir juntos. Hasta que busquemos una solución a este problema. La quiero mucho. Sí, mi amor, está bien. Yo también te quiero mucho y lamentar el caso. Así que pasó.